¡Mirme ya! Te dije que no te metieras, no, no, no Ponga el izquierdo en cruz y vas a sentir el mundo Te dije que no te metieras, no, no, no Ponga el izquierdo en cruz y vas a sentir el mundo Diga a los que crucen la raya, raya Que lo que van a sentir es calor, calor, calor Diga a los que crucen la raya, raya Que lo que van a sentir es calor, calor, calor Llevo huele y vi así calado con los ojos rojos El que me diga algo por mi madre lo borro Tú eres pura cizaña y moriqueta Me tira hasta el ruedo, que nadie se meta Tú tienes tu troca, yo tengo la mía Ahí viene el tren, quítate de la vía Aunque haga falta, bien ya A mi izquierdo en cruz todavía Te dije que no te metieras, no, no, no Ponga el izquierdo en cruz y vas a sentir el mundo Te dije que no te metieras, no, no, no Ponga el izquierdo en cruz y vas a sentir el mundo Deja a los que crucen la raya, raya Que lo que van a sentir es calor, calor, calor Deja a los que crucen la raya, raya Que lo que van a sentir es calor, calor, calor Estás en la vía cabrón y vienen pasando los trenes Mejor que por la calle no te tope con los frenes Estamos ready para partirte el chaleco Y a tu banda y puro que no suben pa'l trapecio Te equivocaste y pagarás hoy con tu vida Jodiste con Juliano y no tendrás alternativa Traje el iris de asesina con letras destructivas Como balas de R15 que te quebran como muras Que tú prefieras Que yo baje un subalático Y te castigue con mi armamento bélico Que te dispare y te deje parapléjico A fuerzas como tuya yo le recete su médico Te dije que no te metieras, no, no, no Ponga el izquierdo en cruz y vas a sentir el mundo Te dije que no te metieras, no, no, no Ponga el izquierdo en cruz y vas a sentir el mundo Empezando por ahí, cuadres firmes Marchando, marquen el paso, puercas Marquen, puercas Yo, Juliano, yo, el Ibis Esquien del cruz, el asesino con cara de niño Funeral Ritim, Juliano y el Ibis Pa' que repeten La reunión de los izquierden Juliano, mente Podrán parar la voz Podrán parar el artista Pero jamás podrán borrar el talento Mente Mente